para lo que venimos charlando y venimos porque está relacionado. Una localidad tan pequeña como es en el interior, las nuestras que tenemos, ha sido noticia afortunadamente por deportistas destacados que ha tenido, pero en estos últimos días lamentablemente por una triste noticia de una fiesta muy particular, fiesta de aislados. Y por eso ya está con nosotros y ya nos está escuchando y compartimos esta charla con el doctor Neris Garraza, el intendente de Chipión. Neris Hernán Coria, Andrea Falco lo saluda para la Televisión Cooperativa aquí de Brinkman. Buen mediodía, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, buenos días y a su disposición. Bueno, me imagino ya lo he visto, lo he escuchado en varios reportajes. Entonces, como a usted nos pasa a nosotros, que es algo que no nos entra en la cabeza, inentendible que suceda en este tipo de cosas y que lamentablemente haya sido tan célebre esta noticia de esta fiesta de aislados, ¿no? Sí, la verdad que yo nunca pensé que podría tener tremenda trascendencia porque me ha llamado, no sé, de Buenos Aires, Río Cuarto, Villa María, por supuesto, Córdoba, acá la zona. Por supuesto que es un hecho, yo creo que raya en lo anecdótico por el tipo, por lo que ha pasado, porque bueno, una gente que está aislada, que después nuevamente se vuelva a juntar, me parece casi increíble, ¿no es cierto?, que quiero aclarar también que no fueron todos los que se reunieron que de los que estaban aislados, digamos, fue una parte de ellos, pero bueno, así han sido dos o tres, es una noticia que por eso ya ha causado tanta difusión debido a la acción que se ha tenido y además en esta época, como todos ustedes están diciendo, estamos creo que en uno de los peores momentos de esta pandemia. Es una locura. Sí, es una locura. La consulta es la siguiente, bueno, es lo que acabo de decir, yo creo que esto va a terminar siendo obviamente algo anecdótico, pero mientras tanto, ¿qué determinaciones se han tomado con esta gente que realizó esta nueva fiesta de aislados? Nosotros, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que nosotros en ninguna de las dos oportunidades pudimos, como se dice, agarrarlo infragante, o sea que en el momento en que se realiza la fiesta, nos enteramos primero de la primera reunión que tuvieran, nos enteramos debido a que, bueno, una persona presentó síntomas, se hizo un hisopado, le dio un positivo y por eso se aisló, como corresponde al resto de los que habían estado en ese momento. Y después sí nos enteramos también, pero también nos enteramos después que se había vuelto a hacer otra reunión con parte de esta gente que estaba aislado, que se les había dicho que debían, por supuesto, permanecer en sus hogares por ser contactos estrechos. ¿Y hay alguna cuestión judicial? O sea, ¿se hizo alguna presentación, alguna denuncia, Neris? Sí, lo que nosotros hicimos es hablar con la gente, yo hablé con el comisario de Balnearia, le expresé mi preocupación y lo que había pasado, y bueno, quedaron en ver si se podía o no hacer algo, de todas maneras, esto ya va a continuar, no sé si hasta ahora no hemos tenido ninguna noticia si el fiscal o alguien se hace cargo de esto. Pero lamentablemente la idea siempre es tratar, por eso también le decimos a la gente, usted ya va a ir algo raro, a veces no, porque si vos lo agarrás en el momento, ahí sí actuás, no solo clausurar, digamos, la fiesta o lo que fuere, sino que también se les cobran, se le abran acta y se les cobran las multas correspondientes. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo ha sido, digamos, hasta esta triste, célebre fiesta? ¿Cómo era el comportamiento de la población? O sea, ¿la colaboración está...? ¿Cuál era la situación sanitaria hasta el momento de Chipión también? Mire, nosotros, esa pregunta también me la habían hecho anteriormente, y lo que yo les respondo es que la gente de alto de Chipión se cuida, no te digo el 100%, pero la mayoría, si ustedes vienen aquí al pueblo, van a ver que todos andan con su barbijo, se respetan en los negocios, el alcohol, por supuesto, para entrar, el distanciamiento social, o sea, en general, yo creo que el pueblo de alto de Chipión, inclusive otros días vino gente que no era de acá del pueblo, y me recalcaron eso, por eso me llamó la atención, dice, ¿cómo se cuidan acá? No es como sucede en el lugar de donde ellos venían, así que, en ese sentido, yo creo que la gente del pueblo se está cuidando, y la gente más grande, bueno, eso no será novedad tampoco para ustedes, la que más se cuida, a veces los chicos, los adolescentes, los jóvenes, son un poco más desaprehensivos, pero, en general, también ellos, yo creo que están, se están dando cuenta de lo que está pasando. Bueno, y esa población que se cuida, que usted dice, que toma todas las precauciones, usted mismo, porque es médico, como personal de salud, me imagino la explosión que habrá sido la localidad y las manifestaciones que habrá recibido por distintos medios, seguramente, de esa gente que se cuida, porque usted cuando se enteró, lo primero que habrá dicho, pero me cacho en diez, o sea, no vamos a decir la palabra que no corresponde, pero se puede decir cualquier improperio, ¿no? Sí, perfecto. Sí, la gente, lo que yo sé, yo no entro tanto en las redes, pero a veces sí, ella se cae en mi nieto de avisarme cuando oiga algo, que debería enterarme, pero, en general, el repudio fue total, bueno, ponían un montón de cosas, como se dice, cosas que ni se las puede nombrar, que no nos atienden más en el imperio, o que les den trabajo comunitario, pero, bueno, todas esas cosas, no son los terminales, o sea, forma de la justicia, que son los que deben actuar en estos casos. Claro, porque una población chica, todos se conocen, todos nos conocemos aquí, y saben quiénes son los que están involucrados en este tema, por ahí, por eso digo, incluso también alguna manifestación así por la calle, ¿no? Alguna condena social, digamos. Una condena social, claro. Sí, sí, yo creo también, bueno, con todo esto malo que ha habido, yo creo que con el repudio que hubo de la gente, lo van a pensar más de una vez para poder realizar otro tipo, este tipo de juntadas, ¿no? Ya no estoy hablando de los aislados, sino cualquier tipo de juntadas, porque la gente en ese sentido, el repudio fue unánime. Nosotros entendemos que estamos todos cansados, hace un año, más de un año que estamos renegando con esto, pero lo que yo le digo a la gente es, nosotros estamos cansados como funcionarios, lo que sea, pero más cansadas están los equipos de salud, que están continuamente en la trinchera, como decimos nosotros, yo te digo, aquí en Chipión llevamos hecho más de 3.500 hisopados, entre hisopados y test de antígenos, y test de anticuerpos, casi un 200% de la población que tenemos. Bueno, pues yo como médico sabemos bien que una de las principales armas que tenemos contra el COVID, su propagación, es el hisopado y descubrir quiénes son los que tienen para que esto no se siga propagando. Pero bueno, lamentablemente esto ha ocurrido, y esperemos que sea un ejemplo y que no vuelva a ocurrir. Ojalá, ojalá. ¿Usted habló con estas personas, Nery? ¿Habló personalmente con estas personas que se metieron la pata? No, no, no he hablado, no he tenido ninguna oportunidad, pero bueno, yo creo que vamos a dejar que pase el tiempo y después ya vamos a ver. Yo creo que si verdaderamente hay un arrepentimiento, lo mejor se arrimarán, como debe ser, ¿no es cierto? Estamos en un pueblo, somos todos conocidos, somos todos hasta parientes, acá la mayoría tiene sus familiares, por eso te digo, hasta los chicos más jóvenes veo que se están cuidando, y yo también tengo nietos, ¿viste? Y a mi casa prácticamente no van, y cuando van van con los albijos puestos. Será que, bueno, unos son hijos de Paola, que es mi hija que es médica y está trabajando, ¿no es cierto? Pero yo creo que la gente joven también está comprendiendo lo que pasa. Y aparte, como ustedes lo estuvieron diciendo, yo creo que tuvieron una charla con el doctor Hugo Pizzi, que aquí yo sigo desde siempre, fue profesor universitario, yo no lo tuve como profesor, y yo siempre digo, todas las cosas que él ha dicho, ha pronostificado, han salido ciertas, o sea, lo que él nos fue diciendo desde el comienzo, cuando se hablaba de la vacuna rusa, que decían que la vacuna rusa no servía, que no tenía esto, lo otro, él, si ustedes escuchan o ven lo que él había dicho en su oportunidad, es exactamente lo que pasó, porque ahora que todo el mundo quiere ponerse la vacuna rusa y duda de las otras vacunas, pero el mensaje es que las vacunas son buenas. No es que haya una vacuna que no sirve, las vacunas en más o en menor grado nos van a proteger y es la única arma efectiva que tenemos para poder combatir la pandemia. Nery, bueno, aprovechamos siempre esta recorrida que hacemos en cada una de las localidades de nuestra región para preguntarles, además, y salir un poquitito del tema del COVID, ¿cómo está hoy Altos de Chipión? ¿Cómo está en cuanto a obras, a finanzas? No, en cuanto a obras, nosotros seguimos haciendo todo lo que es desagües, hemos terminado todo lo que es el... Nosotros habíamos adquirido el ex sanatorio de La Fontana, que es un edificio emblemático de nuestro pueblo, que tiene más de 600 metros cuadrados y hace poco tiempo ya terminamos todo lo que es la parte de pintura en la parte posterior, porque la primera parte ya la habíamos terminado el año pasado y se está utilizando ya, lo cierto, para diversas cosas, como es la oficina de tráfico, digamos, también tenemos ahí hecho como... Digamos, nosotros habíamos tenido un proyecto de ecoturismo que salió aprobado y el año pasado nosotros adquirimos varias cosas y una de las cosas era formar como una oficina de turismo, digamos, o lo que se llama un centro de interpretación. Entonces eso ya está terminado, está inaugurado, inclusive hace aproximadamente 20 días habíamos tenido el festival de las aves playeras o de las aves migratorias, que la verdad que fue muy interesante, no solo porque, bueno, por el tema de la pandemia tratamos de que no fuera presencial o que fuera lo menos posible, pero las charlas que hubo con gente de todas partes del mundo, de Inglaterra, de Canadá, de Perú, bueno, yo creo que eso fue un punto a pie inicial, digamos, y bueno, esperemos que el año que viene, cuando llegue esa época, podamos hacer algo ya en forma presencial. No, lo que pasa es que, Neris, Chipión está en un lugar estratégico para este futuro Parque Nacional de Ancenusa y sobre todo porque tengo ya entendido que también están preparando incluso ese ecoturismo, será visitas guiadas, donde van a estar también y participaron, corríjame usted si no es así, algunos productores de la zona, como para también tener un lugar de avistaje de aves, aquellos que pertenecen también a Chipión, o sea, se está armando todo un circuito interesante para el día de mañana, cuando se pueda hacer, realmente se haga, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como ha dicho, es así, tenemos un... nosotros tenemos acá el cauce del río Saná, el antiguo cauce del río Saná, que ustedes lo verán cuando pasan por la ruta 17, por el puente, ahora le llaman Arroyo Saladillo. Sí. Bueno, ese río, cuando llega, digamos, a donde desemboca, se forman a su vez varias lagunas, y si uno llega a esos lugares, la cantidad de fauna que hay, aparte de flora, la cantidad de pájaros, de flamenco, es impresionante, inclusive nosotros tuvimos una visita de los ingleses, le dijimos nosotros, porque venían inclusive de la BBC de Londres, quedaron admirados, porque claro, vieron Carpichos, vieron Carpichos con, digamos, en la pareja Carpichos con los hijos, digamos, o sea, quedaron en contra, no creían que en nuestra zona podría haber este tipo de animales, y bueno, y sobre todo, los pájaros que vieron, y los flamencos, que bueno, tenemos las tres especies de flamenco, tres especies flamenco que hay, que habitan en nuestra laguna, ¿cierto? Entonces, como usted dijo, la idea esa, de la gente, digamos, o que tiene campo verde, hacer emprendimiento, inclusive nosotros también, y tenemos una idea, que es, tenemos una laguna, que está, y debe estar a dos kilómetros, de la ruta, que la idea es hacer, deportes, que todos sean deportes acuáticos, pero sin motor, estamos hablando de calle, o sea, todos los deportes que se puedan hacer, en el agua, digamos, pero no queremos que el motor, porque el principal fin de todo esto, aparte de que sea un parque nacional, es cuidar a nuestra naturaleza, cuidar nuestro ecosistema, porque si nosotros lo destruimos, bueno, estamos justamente, lo que nosotros queremos promocionar, lo estamos destruyendo, así que, la idea principal, es esa, de que ya, de todas maneras, somos reservas, ¿no es cierto? Porque esa, ya estaba decretada. Sí, sí, exactamente, bueno, hace poco tiempo también, nuestros compañeros, colegas, va también de Balnearia, que incluso, pudieron capturar un lobo de crin, que se cree que estaba extinguido, bueno, o como algunos, digamos, los aborígenes, llamamos el lobizón, pero bueno, el lobo de crin, ¿no? que en realidad, es nativo de aquí, bueno, pudieron, o sea, toda esa zona, realmente, es hermosa, pero no de tantos lugares, ni tampoco, alguna ubicación geográfica, por las dudas, que no vayan a hacer alguna otra fiesta, en esos lugares, ¿no? Ahora no se puede. Sí, sí, lamentablemente, esperemos que no, esperemos que, que bueno, que escarmiente, como se dice, porque, exacto, pero yo tengo fe que sí, o sea, yo siempre he sido muy optimista, en todos, en todos los temas, ¿no es cierto? Uno trata de, de ir para adelante, y son cosas que pasan, pero yo creo, como todos, son cosas que, se van a remediar, inclusive tuvimos suerte, porque, hace, menos de dos días, ya tuvimos los resultados, de todos, porque se volvieron a isopar a todos, ¿no es cierto? Claro. Y de todos los que habían concurrido, uno más, solamente nos dio positivo, y, ese que dio positivo, no había concurrido, a la segunda fiesta, digamos, así que, dentro de todo, un Dios aparte. Como se dice, normalmente, lo estamos perdiendo, doctor, se nos está yendo la señal, sobre el final, ya, le agradecemos, doctor, porque se nos está cortando, y seguiremos charlando, lo comprometemos, vamos a seguir hablando, de su localidad, y de otros temas, ¿eh? Cómo no, cómo no, tenemos varias cosas para contarles. Muchísimas gracias. Así es un placer, que pase por medio día. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, el doctor Nery Garrasa, el intendente de Chipión, y esta fiesta de los aislados, que se hizo famosa, en todo el país, ¿eh? Famosa. Famosísima, como, bueno, lamentablemente y tristemente. Exacto.